Y siguiendo desde la bella ciudad de Miami en los 25 años de aniversario de Expolis, tenemos con nosotros, acompañándonos en Open Radio La Primera, al Pastor Luis Ángel Díaz. Bienvenido, Pastor. Gracias. Muchas gracias por invitarme. No, es un gusto para nosotros y una bendición además porque trae un material nuevo que viene promocionando este año en Expolis, ¿cierto? ¿Nos puede contar un poquito? Claro, con gusto, hace cuatro años, justo en Expolis, fue el lanzamiento de la Biblia del Pescador. Durante esos cuatro años la experiencia ha sido extraordinaria. Ya la Biblia del Pescador existe en portugués, en dos versiones, existe igualmente en español en dos versiones y este año es el lanzamiento de la Biblia del Pescador en inglés. Es la primera vez que una Biblia editada por un hispano se publica primero en español para luego traducirse al inglés. Eso nunca había ocurrido. Es la primera vez que ocurre. ¡Qué bendición! La Biblia del Pescador es una Biblia que está dispuesta con seis secciones, apologética, consejería, evangelismo, cristiana, etc. Cada una de esas secciones está organizada temáticamente y en orden alfabético. De tal manera que en esa sección de apologética usted puede identificar cualquier religión, digamos, testigos de Jehová, buscar sus doctrinas y ver qué dice la Biblia en torno a esa doctrina. ¡Qué interesante! Sí, identifica allí, por ejemplo, que ha sido el budismo y todas las doctrinas del budismo. Cómo refutar, cómo responder a cada una de esas doctrinas. Apologética es la defensa de la verdad ante las falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Estos cuatro años de llevar la Biblia del Pescador por toda Latinoamérica, el mundo hispano, ha provocado la inquietud de muchos factores de queremos profundizar en ese material. Fue así que hace dos años comenzamos a trabajar en los manuales de discipulado. La idea es profundizar en el tema de la apologética, de la consejería, del evangelismo, de la doctrina, etc. Hoy estamos lanzando en Expolist los manuales de discipulado de apologética. ¡Guau! ¡Qué importante y qué interesante, además, que tengamos herramientas para crecer como cristianos, ¿cierto? Porque no es solamente que tengamos el conocimiento, sino hay que estudiar, profundizar. Y lo que usted hoy trae es algo muy importante, sobre todo porque muchas veces nos encontramos que no sabemos defender en cuanto a otras doctrinas, nuestras creencias. No hay manera de que yo pueda decir eso mejor, que como usted lo dijo. Si existe en el ambiente cristiano un problema, es el problema de decir, yo sé que esa doctrina es falsa, yo sé que la Biblia dice algo diferente, pero yo no recuerdo dónde. Yo no sé dónde está. La Biblia del pescador lo que hace es que pone al alcance de la mano, con solo ir al índice, buscar una doctrina, de inmediato me lleva de la mano, a través de toda la Biblia, enseñándonos qué dice la Biblia acerca de eso. Los manuales lo que hacen es sumar información, abundar en el tema tratado, a fin de que todos los cristianos estemos preparados para dar razón de nuestra fe. Qué bueno, y yo siempre digo, estas entrevistas son tan cortas y queda muchísimo por decir. Así que, ¿dónde podemos encontrar el material? ¿Dónde podemos destacarlo? Tanto la Biblia del pescador como los manuales de discipulado están ya disponibles en las librerías cristianas, están disponibles igualmente a través del internet, Amazon, Lifeway.com, nuestra página personal, DíazPavón.com. La Biblia del pescador la pueden encontrar en Samus, en Walmart, en Costco, y bueno, ya dije, a través del internet. No hay excusa. Los invitamos a que usted pueda obtener una de estas Biblias, y ahora con sus estudios les damos las gracias, gracias, Pastor, por estar con nosotros aquí en Expolis, a través de OVM Radio. Muchísimas gracias, gracias por bendecirnos. Gracias.